Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama No quiero drama y por eso enrolé un film y cito en marihuana Un par de miles me busqué, joseando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío, no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme toda esta puta de tres en tres Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me sentaba con Yeezy, donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Eh, luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no había que bregar No, pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menor yo te enseño Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados, ¿por qué? Por la sencilla razón de que me crié con los dueños Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de toda Villa Terminal Pa' mí que eso fue una señal, que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré Yo siempre ganas algo como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de treguente, yeah Me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Siempre pichado en la mía, tranquilo Dicelo Luyan que te engancha este rabo de oro En el cuello y ahora peso un kilo La movie siempre estelar Si no me creo preguntar en el banco popular Los topos de Kuz nunca de regular Este es hasta el game, tú no vas a jugar Dándome palo que David Ortiz Ando con los pires locos, dentro le tiro a Kiss Me acostumbré a modelos con flow de París Él me jodió Donald Trump Aceite en el vapor y ya no fumo en plon Lo pongo a danzar Kuduro como don Me tocan y adelanto el alma de dos Deseas a Dios por el don Desde que firme estos quieren coger pon Tu bala movie del Capón Que puede ser cartera haciendo el Tricity Te damos tapón, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de tres en tres, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree, yeah Bad Bunny, baby Dímelo, Alka No me falla un tema Mambo Kings Mambo Kings Oye, díselo que la corona del trap la tenemos nosotros Díselo, Alluya Hizado, es por yo Hizado, yo Hizo, es por mi Y se me has 때 con él Y se me fight Tí, bíbé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.